Hola YouTube, bienvenidos a MG Series. En este vídeo hablaré sobre las 5 cosas que a lo mejor te perdiste en Fear the Walking Dead temporada 2, episodio 3, Ouroboros. Con el grupo separándose por primera vez esta temporada, el episodio ha conseguido mantener la tensión entre los dos lados, con Madison hablando con Strand en el barco sobre su plan para ir a México y en la orilla, con Daniel y los jóvenes del grupo que fueron a buscar suministros donde el avión se había estrellado. El episodio tenía momentos tensos, con una horda de caminantes, evidencias de que la gente está perdiendo su humanidad y una gran pista de que un miembro del grupo pronto puede que se enfrente al resto del grupo. Bueno, suficiente. Vamos a ver las 5 cosas que a lo mejor te perdiste en Fear the Walking Dead temporada 2, episodio 3, Ouroboros. Número 1. Chris por fin deja su enfado atrás sobre la muerte de Lisa. Bueno, ya sabemos que Chris ha sido un bebé llorica todo este tiempo. Después de la muerte de su madre, el adolescente se había angustiado mucho. Y después de aprender a matar caminantes en el episodio 2, estaba muy preocupado de que a lo mejor le iban a morder. A ver, doy las gracias que, después de los eventos en Ouroboros, parece que después de todo ha hecho un progreso, estando en una situación similar que su padre atrás en la primera temporada con su madre. Con lo horrible que puede ser matar a una persona, especialmente partiéndoles la cabeza hasta la muerte, lo que pasó entre Chris y el hombre en el avión accidentado fue un avance muy grande para el joven. Y creo que a partir de ahora, él será de más ayuda para el grupo. En segundo lugar, tenemos a Nick, que ha averiguado cómo caminar entre caminantes antes de Rick Grimes. Atrás, en la primera temporada de The Walking Dead, el grupo de Georgia averiguó que al cubrirse de tripas y sangre de los caminantes, podrían caminar entre ellos sin ser detectados. Y ahora, ellos también lo han descubierto en Fear the Walking Dead. Aunque definitivamente no te has perdido esa parte del episodio, creo que aún así vale la pena incluirla en esta lista. Básicamente, esta es una técnica que los supervivientes podrán volver a usar en un futuro. Aunque ha sido poco usada en The Walking Dead, esperemos que los personajes en Fear tengan ganas de ensuciarse más a menudo. No solo eso, sino que también puede que en Fear esta técnica sea aún más útil porque teniendo en cuenta en la línea de tiempo en la que están, hay muchos más caminantes. Aunque la sexta temporada de The Walking Dead tiene lugar casi dos años después de la primera temporada, actualmente Fear the Walking Dead estamos unas tres semanas después de los hechos. Mucho antes de que Rick Grimes ni siquiera había despertado de su coma. Porque es muy temprano en el apocalipsis, hay una populación de caminantes muy grande, no como en The Walking Dead, donde los caminantes han disminuido de modo significativo gracias a los supervivientes que han estado matando a muchos. Cruzo los dedos para que Fear the Walking Dead utilice esta técnica más a menudo en el futuro. ¿Nick y Ofelia? Después de darle unos consejos en cómo cuidar su herida de disparo en el primer episodio, Nick sigue demostrando su preocupación y afecto hacia Ofelia en el episodio 3. También encuentra un rosario para darle. Sin embargo, sin ningún doctor profesional restante en el grupo después de la muerte de Lisa, Ofelia estará rezando para que las amoxicilinas que cogió Nick de la playa le empiecen a hacer efecto lo antes posible. Sigo teniendo dudas sobre Ofelia, si sobrevivirá más allá de la mitad de temporada, pero con su padre y Nick preocupándose por ella, por lo menos tiene una oportunidad. Además, me gustaría que ella se convirtiese en la Carol del grupo. Hasta tiene un rosario y todo. ¿Creéis que es un símbolo de lo que puede pasar en un futuro? En número 4, Strand se convierte en... En el episodio 3 vimos a Strand pasar de un personaje increíble a un capullo en un simple movimiento. Creo que definitivamente vivirá o no para lamentar sus acciones. Mientras que en episodios anteriores Strand parecía ser una persona razonable, en el primer episodio había simplemente demasiados supervivientes para subir en el barco. Y en el segundo episodio, dejar subir a un niño en el barco era realmente una pérdida de suministros. Pero cuando cortó la cuerda del bote de Alex y Jake fue realmente estúpido y me recordó a Shane en la segunda temporada de The Walking Dead. Después de todo, Alex básicamente salvó la vida de Daniel, Nick, Alicia y Chris cuando les avisó sobre la horda de caminantes que se estaba acercando. Y en cambio, le han dejado a la deriva. De ninguna manera, Daniel y Madison le dejarán que se salga con esta. Y puedo decir que igual que Shane, pronto les llegará el final. ¿Qué creéis vosotros? Y por último, Alex definitivamente volverá. Después de la conclusión de las miniseries de Fear the Walking Dead, Vuelo 462, al acabar la temporada 6 de The Walking Dead, finalmente vimos a nuestra superviviente Alex, formalmente conocida como Charlie, en pantalla en Ouroboros. Después de ver el Vuelo 462, la gente ya sabe que Alex es toda una superviviente. Y parece que se ha adaptado a este nuevo mundo bastante rápido. Sin embargo, justo cuando Alex parecía que se iba a unir al grupo en el yate, Strand cortó la cuerda de su bote y la dejó a la deriva, junto con el pobre Jake y su cara quemada. Aunque parece que este es el final de Alex en la serie, yo no estaría tan seguro. Ella ha demostrado ser una superviviente y apuesto a que Karma, en la forma de Alex, pronto alcanzará a Strand. ¿Quién sabe? Puede que ella encuentre ayuda con el barco que les estaba persiguiendo más temprano en la temporada. ¿Qué pensáis? Bueno, esto es todo y como siempre, espero que os haya gustado este vídeo. Perdonad por el retraso, pero he estado bastante ocupado con Juego de Tronos y otras cosas. Como siempre, si os gustan estos vídeos, un me gusta, se agradece muchísimo. Y como siempre, os voy a dejar dos vídeos. Uno de ellos son las top 7 teorías sobre a quién mató a un líder en el final de la sexta temporada de The Walking Dead. Y otro vídeo sobre el primer episodio de Juego de Tronos. Las 5 cosas que a lo mejor te perdiste en ese episodio. Como siempre, esto es todo. Gracias por ver mi vídeo y nos veremos la próxima vez aquí en Emergen Series. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.